¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, presento este combate a 6 asaltos. Peso Supergacho pelean en la esquina azul. Perteneciente a la ciudad de Resistencia, en el distrito San Fernando, en la provincia del Chaco. Registró en el pesaje oficial, 53 kilos 800, 5, 3, 800. Aquí está el terrible del barrio San Valentín, Alex Nicolás Mesa. Y su rival en la esquina roja, perteneciente a la localidad de Los Polvorines, pero habita en Gran Burr, en el municipio de Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula, 54 kilos 500, 5, 4, 500. Aquí presento al excampeón sudamericano Peso Cancho, el orgullo del barrio primaveral, Pablo Ariel Gómez. ¡Primer round! Ya hablamos en el camarín, queda cuidado con la cabeza, los golpes bajos. Choco los guantes, la esquina. La esquina. Abajo. Todo preparado para un nuevo combate complementario. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción. Bueno. Combate pactado a seis vueltas, el local es Pablo Ariel Gómez. El excampeón sudamericano de la categoría Gallo, el que viste pantalón blanco con vivos celestes. Un buen boleado. Al centro del ring, el púgil de los polvorines. Hoy enfrentando Germán a un boxeador de un récord negativo. Buen combate. Bien clarito, ¿no? Ese 2-7 dice muchas cosas. Exactamente. Dos ganadas, siete perdidas. Ninguna por nocaut y un empate. Diez peleas profesionales contra 33 de Pablo Gómez, ¿no? Lo triplica y un poco más en experiencia. El chaqueño Mesa viene de perder por puntos ante Jesús Simián. En Paraná. Muy bueno. Ha caído en cuatro de sus últimos cinco combates. El otro fue empate. Hay que ir al 30 de septiembre del año pasado ante Alexis Rebocio para lograr obtener su última victoria. Gómez es profesional desde 2002. En tanto Mesa desde 2022. Hay una gran diferencia. De rodaje. De recorrido boxístico a favor de Pablo Gómez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Suelto, suelto. Traje el suelto. Que arrancó esperando a su rival, como siempre. Tratando con el jab de izquierda de abrirse camino. Domina el combate. Por lo pronto moviendo muy bien la izquierda Gómez. Muy frontal Mesa hasta ahora. Suelto, suelto los dos. Sin saber cómo hacer para cortar el ring o sacar las manos. Excelente. Sin tener esa izquierda de Gómez, ¿no? Viene de empatar en seis asaltos ante el dominicano Diego Pichardo. Estamos hablando de Pablo Gómez. Buena guardia. Un habitué cada vez que hay boxeo en Malvinas Argentinas. Buen round. Suelto, suelto. Buena movilidad de Gómez. Toca y se va. Alguna combinación. Hasta ahora con eso le alcanza. Gancho de derecha. Allí demostró de qué manera puede lograr el desequilibrio. Suelto. ¡Llegando primero con la izquierda larga y después! Afí va la cabeza. La domina. Intentar perturbarlo a Mesa. Con golpes breves, con golpes cortos. A la zona hepática. Se está viendo un buen combate. Siempre lo anticipa con la izquierda. Pero empezó a hacer un buen trabajo a la zona baja. Atención que chocaron cabezas. Los dos, ¿eh? Se quejaron del golpe. Por suerte no hay herida. Y así se va cerrando la primera vuelta. Con un cocazo. Suelto, suelto. Suelto los dos. ¡Ven! Los tiene separaditos el árbitro Ayunta. Segundo round. Comenzó. Y ya estamos viviendo la segunda vuelta. Un buen croc. Con la presentación del ex campeón sudamericano. Un buen apercazo. Del peso gallo. Pablo Gómez. Un buen boleado. Quien está enfrentando a Alex Mesa. El chaqueño de San Fernando. Buen combate. Suelto, suelto los dos. Salió Gómez con dos buenos ganchos abajo de mano derecha. Más rápido y efectivo. Ajá. La victoria de Gómez sobre Omar Narváez fue el 21 de diciembre de 2019. Muy bueno. La logró en el Club Esportivo América. En Rosario. Muy bueno. Fue victoria en fallo dividido a favor de Pablo Gómez. Tres. Parejo. Intenta con la izquierda larga el chaqueño Mesa. Hemos visto hasta el momento. Parejo. Muy poco. Qué buena mano. Es que lo supera en todo sentido, ¿no? En velocidad, en precisión. Hace rato que la distancia es la que quiere Gómez. Le reitera la maniobra. Con la izquierda en Chávez. Excelente. El gancho zurdo y siempre entra. Genial. Se empieza a soltar Pablo Gómez. Empieza a encontrar claridad. Claro. El de Malvinas Argentinas. Hoy, una vez más en la pantalla de Tice Sport. Una vez más. Excelente. 33 peleas profesionales. Hoy la 34. Un nocaute en 17 victorias. Lo noquearon cuatro veces en tres derrotas a Gómez. Ajá. Buena guardia. Cruza bien la izquierda Pablo Gómez. Buen round. Excelente. Y a diferencia del primer asalto, ya lo hace retroceder durante todo el round prácticamente. Gancho en tierra. A su rival Gómez, ¿eh? Gancho de derecha. Ha salido más decidido Gómez en esta segunda vuelta. Lo domina. Ha tenido más ritmo. A diferencia del primer asalto. Suelto, suelto, Rodó. Y a mesa lo vemos igual, ¿no? Recibiendo. Intentando ver cómo hace, pero sin ningún tipo de variante ofensiva. Un buen round. Transitando los últimos segundos de este segundo capítulo. Muy bien. Vamos a ver si hay tiempo para una más. Excelente. Intenta Pablo Gómez. Te mueve la izquierda que trabaja con la derecha. Tercer round. Se vendrá el tercero de seis. Con este charito llegamos a la mitad, ¿eh? Comenzó. Y veremos qué nos depara este tercer capítulo. Un buen round. Una nueva edición de boxeo de primera. Buena peca. Hoy la parada es Tortuguitas en el partido de Malvinas Argentinas. Buen boleado. Buen combate. Pablo Gómez con la diferencia. Buen combate. En las dos primeras vueltas. No cesa de trabajar con la izquierda larga. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Está claro, Pablo Gómez, ¿eh? Arriba, abajo. Buen trabajo a la zona blanda, de hecho. Y se le facilita, obviamente, por la condición de Mesa. En cuanto a lo técnico, ¿no? Parejo. Prácticamente no lo ha exigido Mesa a Gómez. Parejo. Qué buena mano. Veremos si ajusta. Cross de derecha. La profundidad. Cross de derecha. Se acelera, Pablo Gómez. Si no, pinta para que gane los seis asaltos así. Porque fíjense que Mesa sube la guardia. Genial. A lo sumo, tira esa izquierda tenue al aire. Porque está fuera de distancia cuando lo hace. Domina el combate. Y no mucho más. Pablo Gómez está acostumbrado a la distancia. Ganando y perdiendo. Claro. Sin pegar lo que marca el árbitro. Excelente. Ayunta. Buen movimiento del bonaerense. Buena guardia. Y siempre cierra con el gancho abajo. Sigue siendo el más certero. Observen con la calidad que mete el cruzado de izquierda, Pablo Gómez. Buen trabajo. Recibe el aprobado de la gente. Otra vez choque de cabezas. Gancho de izquierda. Vamos a ver ahí. ¿Qué? Las cabezas arriba los dos. Gancho de derecha. Gancho de derecha. Gómez. Oh, oh. Las cabezas arriba. Bueno, sin herida por suerte creo esta vez también, ¿eh? Lo domina. Lo que no cambia es el dominado y el dominador. Es calcada la pelea. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Arriba la cabeza. Veremos de qué manera. Se cierra este tercer capítulo. Muy bien. Atención que le sacó provecho a la acción Pablo Gómez. Excelente. Lo obligó a Alex Mesa a lanzar el protector bucal. Es que llegó muy bien Gómez a la zona hepática. Los dos a la cabeza. Así se va cerrando el tercer capítulo. Arriba la cabeza. Cuando suena la campana. Último. Cuarto round. Segunda mitad del combate entonces en la voz de Sergio Charito. Muy bien. Y ya vamos a ingresar en el cuarto asalto. Tienen cuidado con la cabeza. Bueno. Bueno. Un buen cross. Las indicaciones, la advertencia de Ayunta y ya tenemos acción. Con una nueva función de Pablo Gómez. En la pantalla de Tice Sports. Bien. Pablito siempre está. Buen combate. Hoy enfrentando al chaqueño Alex Mesa. Arriba la cabeza. Ajá. Chaco puede. Veremos si esa frase se aferra al boxeo de Mesa. Muy bueno. Muy bueno. Suelto, suelto. Roja y suelto. No sabe cómo Mesa. No ha podido plasmar un ataque real. Ahí está bien Gómez. Ese gancho abajo, uppercut. Parejo. Lo castiga cuando quiere y cómo quiere. Veremos si hace el intento Pablo Gómez. De colocar a su rival en una situación crítica. Como lo decía Germán Riesco, no se habló en el rincón. Cross de derecha. Cross de izquierda. De aportarle mayor profundidad a la actividad boxística. Excelente. Gómez puede buscar un momento de quiebre y Mesa también quemar las naves. Pero en algún momento, tirar las manos y ver qué pasa. Eso es lo único que le queda al combate. Si no, va a ganar Gómez los seis rounds. Seguimos con la acción. Excelente. Buen ascendente por parte de Pablo Gómez. Le piden actitud al pujil chaqueño desde su esquina. Buena guardia. Claro, que por lo menos cambie golpes, ¿no? Porque fíjense que ni saca las manos muchas veces. Ni intenta contragolpear. Buen round. Excelente. Buenos movimientos los de Gómez. Hay una diferencia. Gancho de izquierda. De escuela boxística. Bien marcada a favor del pujil de Malvinas Argentinas. Lo domina. Usted baja, ¿no? Eso. Está viendo un buen combate. Toca y sale. Toca y sale. Atención. Está bien. Alex Mesa. Sí, sí. Nos asustamos, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Muy bien. No con golpe, pero fue una caída que podía haber terminado con el boxeo lastimado. Vamos a ver quién la cierra mejor esta cuarta vuelta. La cruz a la derecha, Pablo Gómez. Quinto round. Pero no le prometo nada. Adelante. Lo concreto es que ya empezó el quinto asalto. Bueno. Una nueva vuelta hoy con la producción de Bruno Faresse. Bueno. Que ha cumplido años durante la semana. Muy bien. El señor Agustín Mauro. Que no cumplió años, Mauro, pero hoy lo vimos un poco... Bueno. Agoniado por un resultado. Pero bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Uno cumple 38, no importa. O sea que nuestro amigo Faresse recibió cuatro golpazos como hincha de boca. Claro. Y el señor Mauro como hincha independiente, tres. Tres. Muy bueno. Tremendo, ¿eh? No me acordaba de lo que había pasado. ¿En Mendoza? Claro. No lo había asociado a nuestra producción. Qué bueno. Una producción perdedora. Vino goleada, pero hoy se va a ir con los brazos en alto. Más y está Pablito Gómez sobre el cuadrinátero. Parejo. Mueve la izquierda el de Malvinas Argentinas. Una buena mano. Llega con el ascendente ahora, el buen enense. Cross de derecha. Cross de izquierda. Una tarjeta hasta el momento, la de riesgo, calcada. Todo a favor. Y va a seguir así, Charito. De Pablo Gómez. Si uno no acelera y el otro no arriesga. Domina el combate. Claro. Nunca ha perdido la claridad, Gómez. Excelente. Las variantes lo han ayudado. Al pupilo de César Pirucho Domine. A no claudicar en ningún momento. Ajá. Ha sido reiterativo, pero efectivo. Buena guardia. Con el jab, con los ganchos abajo, algún cross. En fin. Ya estamos en el minuto final. De esta quinta vuelta, todo para Pablo Gómez. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Buscando el tiempo y la distancia. El excampeón sudamericano de la categoría Gallo. Se queja un cabezazo Mesa ahora. Y Gómez también. Tercero, ¿no? Un punto abajo para Gómez. Un punto abajo, Pat. Mucho no va a cambiar para el charito esto. Terminó recibiendo sanción por parte de Adriana Junta, el boxeador local. Wow. Excelente. Se va una nueva vuelta. Se bajó excesivamente Pablo Gómez. Cuando suena la campana. Sexto round. Partiremos con ustedes los tres minutos finales. Un buen cross. Y ya tenemos acción con la diferencia para el boxeador de pantalón blanco y vivos celestes. Se trata de Pablo Ariel Gómez. Un buen boleado. Suelto, suelto. El local, el de Malvinas, Argentinas. Bien. Cerrando el combate ante el chaqueño Alex Mesa. Que de seguir así, sumará su octava derrota como profesional. Nunca lo han noqueado, ¿no? Y parece que Gómez tampoco lo hará hoy. Al menos a priori. Suelto. Muy bueno. Cuidado la cabeza. Muy bueno. Pablo Gómez ha sido en la noche. Una de las grandes atracciones. Es el local. Mucha gente se ha acercado a este estadio. Si hay boxeo en Malvinas, Argentinas, está Pablito Gómez. Siempre. Si no, no hay boxeo directamente. Por supuesto. Llévense las cámaras a otro lado. Qué buena mano. Qué buena mano. Todo controlado para el pupilo de César Pirucho Dóminé. Creo que es la izquierda. Excelente. Genial. Busca con el ascendente de derecha Pablo Gómez. Domina el combate. Llega bien con la izquierda Gómez. Claro. Ahora con la derecha fondo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Vamos, suéltalo. Suéltalo. Así vamos ingresando al minuto final. Es incisivo Gómez. Buena guardia. Queda claro que no tiene la cuota de locautio. Alí va la cabeza. Y tampoco lo busca, ¿no? Porque sabe de esa condición. Sí podría haber para mí acelerado para intentar un momento de quiebre o algunos en el combate sobre su rival. Gancho de derecha. Gancho de derecha. No domina. Con un andar sereno y seguro. La domina. Esta noche el de Pablo Gómez. No se agachó. Que le está dando forma a su victoria número 18 como profesional. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Y fíjense que Mesa tampoco arriesgó nunca, ¿no? No dejó esa guardia alta, pero recibiendo. Suelto, suelto. Son los segundos finales. Para completar las seis vueltas. En este duelo complementario entre Pablo Gómez y Alex Mesa. La campana. Y estos aplausos que reconocen a estos trabajadores del boxeo. Bien amigos, el boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Leandro Pugni marcó 59-54. Mirta Isabel Jara, 59-54. Hugo Franklin Vinesman, 59-54. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De Gran Brewer. En Malvinas, Argentina. En el Gran Buenos Aires. Pablo. Javier Gómez. Victoria número 18. En el campo rentado para Pablo Gómez. Ganó el de Malvinas, Argentina. Festeja ante su gente. Ese boxeador quien alguna vez le ganara a Omar Narváez. Siendo la única derrota de Narváez en territorio nacional. Ahí está. El brazo en alto. El saludo con su entrenador César Pirucho. Domine. Vamos con esa foto. Ha ganado Pablo Gómez en Tortuitas.